Vamos en voz de Carlos Chica en el tema del día. Antonia Robolini es una chavita de 10 años que es argentina y que es actriz y que entonces ha tenido una cuenta muy exitosa de redes sociales con su papá que normalmente le ayudaría a hacer ciertos videos, pero el que llamó mucho la atención y que se destacó de manera internacional fue un video donde pues ella estaba criticando la manera de ser de su papá. Vamos a escuchar lo que le dijo y ahorita lo platicamos. Está un poquito largo, es como un minutito amigos, no se desesperen nada más, escúchenlo con atención porque es la conversación, es la conversación de una hija con su papá y esto es lo que le dice. Subí fotos así, fumándote un pucha, fumándote al ganchero, el que te la sabe toda, no te sabes nada, o sea no, buena joda, es preocupante ya, un tipo de 37 años que no se hace hacerse el que se la sabe toda, el papá joven, el que es, facha, no sé. Escucha, yo creo que me da mucha vergüenza que me digas que me quiero hacer el papá joven. Es que, es la verdad. Y por otro lado, o sea, me sentí un poco como raro, pero por otro lado lo que pienso es, ¿por qué vos por ejemplo mirás mi Instagram? No tendrías que ni mirarlo. Directamente, o sea. Tengo tres cuentas distintas. Te voy a bloquear. Tengo tres cuentas más, o sea, no te sirve de nada bloquearme, yo veo todo, estoy siempre atenta todo lo que vos haces, y si algo no me gusta, voy y te lo digo, porque lo tenés que mejorar eso, o sea, ¿qué te querés hacer? El papá canchero, el joven, el que... Pero a vos te molesta, a vos te molesta que yo soy. O sea, no, me das cringe. Soy joven, boluda, es el tema, vos sos chica y querés que soy viejo, pero no soy viejo. Yo soy siete pirulos, o sea, ya es preocupante que te quieras hacer el canchero, o sea, no, me das cringe. Digo, tengo un papá así, o sea, tipo buena onda, pero, o sea, tratá de ser un poquito más firme con tu vida, ¿me explico? Estás dando cringe, estás transmitiendo cringe. En una foto, en una foto así que me manden mucho, ya sé que querés intentar ser una persona joven, porque todo el tiempo te estuviste manteniendo con gente de 20 años, está perfecto, pero no te dueñes de ese personaje, porque das cringe, lo único que das es cringe. Que duro, no es decisivo. Subí foto. Ok. Aquí hay tres, aquí hay tres puntos. El primero, ¿qué tan válido es que un hijo le diga este tipo de cosas a su papá o a su mamá? Segundo, ¿qué tanta razón tiene la niña o no? Y tercero, ¿qué tanto debería ser el papá después de que le digan algo así? O sea, a ver, ahí está interesante y el debate se abre. ¿Qué opinas, señor Chavarri? Que a mí lo que me da, ¿qué es? Cringe. Cringe. No, es una chamaquita hablándole así a su papá, no manches. Y el papá también fatal, ¿no? El papá también, pues, permitiéndole a este renacuajo expresarse de esta forma. Este, a ver si le sigue dando cringe al momento yo, si fuera el papá, le cancelaba el plan de celular, le cancelaba, ¿sabes? A ver si tan salsita la, la, la mocosita. O sea, tú no hubieras aceptado la crítica. Es que yo creo que hay formas, ¿no? O sea, yo creo que hay formas de decir las cosas. O sea, cuando llegan tus sobrinos y te dicen, tío Héctor, nos das cringe porque quieres ser jovial y terminas viéndote peor. Se me ha dicho, ¿no? Hasta de pronto aquí también, bueno. No, bueno, aquí se te viene y se te dice porque vienes y dices YOLO, que fue una frase que se usó en mil cuatrocientos treinta y siete y tú, YOLO, va a sentirte joven. Yo creo que, yo creo que para todo hay formas, o sea, te, te insisto. Todos hemos pasado, creo que por esta etapa normal, ¿no? Este, adolescentillos, cuando pues eres consciente de querer encajar a lo mejor, ¿no? Y pues observamos actitudes en nuestros papás que de pronto nos dan comezón, ¿no? Este, oye, este, no me vayas a dejar de esta forma vestido a la escuela, este, no sé, por recordar algunos episodios, algunas anécdotas. Pero yo insisto, creo que hay formas. Y aquí mal ella, pero también mal el papá que se ve que le permite a la chamaca, este, expresarse, pues también, ¿qué tiene? ¿Diez años? Mucha gente dice que esta es una situación actuada porque ellos hacen este tipo de cosas. Pero sea actuado o no, no importa, porque este es un ejemplo de cosas que verdaderamente sí suceden. Sí. O sea, si fuera todo no da igual, lo que importa es poner el tema en la mesa y decir cómo lo visualizas tú. A ver, Jimena, te escucho con toda la atención que tiene mi ser y toda la gente que te ama y te sigue en las redes sociales y también los que no tanto. A ver, pues. Como que me transmite un poco a mi yo chiquita cuando me decían que mi mamá era mi hermana porque se veía muy joven, recuerden que mi mamá me tuvo muy chavita y a mí me incomodaba mucho, pero, o sea, puedo entender. O sea, ¿tú crees que tu mamá fuera una señora bodegona que estuviera ahí? No, por supuesto que no, pero no me gustaba que me dijeran de, ay, la hermana mayor y, ay, sí, es mi hermanita. ¿Le daba cringe? ¿Pena? ¿Le daba cringe? Sí, como que decía. A ver, eliminen el cringe. Pues tú dijiste cringe. ¿Por qué? ¿Por eso? Eso dijo Antonia Robolini, que es la chavita. ¿Qué te daba? O sea, háblanos en español. Me incomodaba mucho. Cringe, para los que no sepan, es como, me da como pena ajena. Ajá, rarecita. Pena, vergüenza. Ajá. Por eso, pues, digamos vergüenza. Pues me incomodaba, en general me incomodaba, como si. Pero de que juzgaran. Que juzgaran y como que invalidaran un poco la autoridad de mi mamá. Sí. Creo. Eso era lo que me incomodaba mucho. Pero también creo que no es, o sea, en el video, que no es una forma de decirle al papá, como, a ver, es que sí, bien chavo, y así. Porque mi mamá, me acuerdo que sí disfrutaba mucho decir que era mi hermana. O sea, decía, sí, es mi hermanita chiquita, tal, tal. Y tú lo repudiabas. Y yo, no, es mi mamá. Y me acuerdo que sí me enchilaba y sí decía, no es cierto, es mi mamá. No es cierto, es mi mamá. Pero creo que nunca hubiera llegado a decirle, oye, no quiero que te hagas la mamá chavita. Sí, no. Y las formas. Entonces, ahí yo creo que hay dos cosas. Empatizo mucho con la incomodidad, quizá, que siente la niña. Y ahora más en las redes sociales. Entonces, porque el papá se expone, al parecer, ¿no? Muy chavito. Sí, 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 y el papá es un cuate. Pero tiene treinta y siete, el señor. Por eso. El señor. El chamaco. Pero entonces, ¿te parece que tampoco está bien la niña diciendo que el papá? O sea, ya, ya vi que ustedes están criticando las formas. No les gustó como le dijo. No, y además. Me da cringe y no sé qué. También quiero, bueno, no criticar, pero creo que no somos nadie, mucho menos como hijos, para juzgar a nuestros papás. Entonces, si el papá quiere esa libertad de relacionarse con chavitos. Pero todos lo hacemos, todos los hijos juzgamos a nuestros papás y lo hacemos todo el maldito tiempo. Eso sí. Y el que venga a decir que no, también está mintiendo. Sí, eso sí. Claro, yo lo he hecho. Ay, mamá, no hagas esto. Ay, papá, no hagas esto. Ay, mamá, ¿por qué aquí? Ay, mamá, ¿por qué allá? Pero hay formitas, ¿no? Claro, claro, de acuerdo. Sí, sí. Claro. Pero, a ver, a mí lo que me llama poderosamente la atención es que ustedes se fueron mucho más por la forma que por el fondo. Que por el fondo. Yo pensé que tú, como eres y como criticas y que eres un señorcito desde los veinte. A ver, ¿cuál es tu comentario? No, no, ¿qué ibas a decir? Tiene razón la niña. Cómo el señor ahí está fumándose un cigarrito y subiendo su foto a Instagram como si fuera un chamaco de veinte. Y que le está diciendo la niña, te llevas con pura gente de veinte años, ya ubícate para tu edad. Es que fíjate que la forma justo desvirtúa a lo mejor lo que sí pudiera ser valioso que esté expresándole la chavita. Qué oso que tu hija pues tenga que venirte a decir este tipo de cosas, sea señor o señora, ¿no? O de, oye, mamá, ¿qué onda el escote? Oye, mamá, ¿qué onda, no? Esta actitud. Oye, papá, ¿qué onda con este rol de conquistador en las redes sociales? O sea, yo creo que estas cosas son buenas que se expresen en confianza. Ojalá llegáramos al día. Fíjate, a mí todo lo que ustedes están diciendo me parece que es totalmente al contrario y todo mal. Ojalá lleguemos al día en que dé igual si una mujer usa escote o no. Como hijo. Ojalá lleguemos al día en que dé igual que tu papá tenga pelo largo o no. Ojalá lleguemos al día en que dé igual que tu papá se tome una foto chida y la quiera subir en redes sociales o que ande con gente de veinte años. Que te valga. Ojalá verdaderamente lleguemos a ese punto, inciso A. E inciso B. Eso es utopía. Bueno, bueno. El punto uno es utopía. Es complicado. A mí no me parece de ninguna manera y de ninguna forma que se lo haya dicho mal. O sea, yo vi a una chavita hasta con un nivel medio de madurez diciéndole al papá, oye, preocúpate más por tu vida, por hacer estas cosas, no te estés juntando con la gente. O sea, me pareció un consejo, un consejo bonito de la niña que le dijo, papá, ¿das cringe? Bueno, pues de alguna manera se lo tenía que decir. ¿Das vergüenza? Eso te hace sentir mal, compadre. Creo que hay maneras. Bueno, pero tampoco. Te baja la energía. Pero la niña estaba tranquila. No gritó, no fue grosera, no se lamentó. Con este dice, te quito el plan de celular. Y cuando le dice, ¿por qué me estás viendo mi Instagram? Y la niña le contesta lo que hoy contesta un niño. Y si no lo dice, lo piensa. Papá, tengo tres cuentas. Me bloqueas una, me bloqueas la otra. Te voy a ver de otra. Con una soberbia. Los hijos creen que van a marearse a los papás en temas digitales. Cuando el papá a veces no sabe ni prender el iPhone. Y la mamá, y menos. Y entonces el niño hace ahí mareos. Pero aquí se está cambiando el rol y es algo preocupante, en el que la niña a lo mejor quiere agarrar el lugar de mamá. Eso tampoco está chido. No, bueno, pero. El papá debería. Pero qué padre que puedas tener. Yo preferiría un hijo con el que pueda tener esta apertura de conversación, que hable conmigo, que me platique, que me diga, oye, papá, la neta es que sí estás dando tantito cringe porque está, porque a lo mejor lo que sea. Y a lo mejor yo voy a decir, ah, bueno, pues cámara, puede ser. Ustedes lo dijeron al principio. A ti te avergonzaba el hecho de que tu mamá. Simple cosas. Y a ti no te gustaba. O sea, tú también lo dijiste. No, es que a veces a los hijos ya no me dejes en la escuela. ¿Por qué? Porque todos lo vivimos. A mí me gustaría que mi hijo no pase esa vergüenza. Entonces, mejor yo tiro paro ahí, ¿no? No, o sea, ahí creo que la chamba del papá sí es mucho reflexionar y decir, a ver, por algo me lo está diciendo mi criatura, ¿no? Pero sí no son maneras. No, pero si hace, si hace. O sea, a la niña le da cringe. Tiene que yo sí lo reflexionaría. O sea, que te lo digan de esta forma. O sea, sí a mí me cayó gorda. O sea. Se puso desde arriba. A mí me cayó muy engraciado. Y si vas a dar, y si vas a dar una retroalimentación, yo creo que tiene que ser contacto. O sea, bueno. Sí, contacto. Pero que también le doy puntos a la niña. Tiene 10 años, ¿no? Tiene control emocional. No tiene esto que nosotros. Pero tiene más madurez y establece un statement mucho más claro. O sea, una posición. Una posición mucho más clara que mucha gente adulta, ¿eh? A mí me cayó gorda. Oigan, 8-17. Vamos a estar platicando sobre más detalles, porque es un video que tiene además varios otros detalles. Pues participa en el tema, opínanos. ¿Tú estás a favor o en contra de esta actitud de parte de esta chavita hablándole así hacia su papá? Antonia Robolini. Antonia, justamente. Argentina. Pausa. Y además. ¡Qué bonito! Además, pa' colmo, ese tono que Dios santo, ¿no? Es un taladro ese tono a veces argentino. Pausa y volvemos. Indigo Noticias 2.1.